Música Me llamo Ángel T. Ugueto T. Soy artista plástico de hace unos 50 años por lo menos. Vito en Santa Elena y Guayrén, municipio de Gran Sabana, del estado de Bolívar. Mi iniciación en el arte es de estudios de arquitectura, artes plásticas en Caracas. El vitralismo es, antes que todo, hay que empezar por una creación. Hay que hacer un dibujo de acuerdo al vitral que se quiera hacer. En el vitralismo, bueno, lo principal es el vidrio. Para el vitral se necesitan perfiles de plomo de los cuales uno los puede hacer o los puede comprar. El tema para hacer una obra es, bueno, la parte artística que es la que tiene uno, ¿no? Porque el artista es creador. El arte para mí es mi vida. Yo soy feliz. Si tengo arte, estoy feliz. Y además no paro nunca. Mi mente está constantemente trabajando. Como artista, constantemente trabajando. Música Música Música